Ya cuando hablamos de blanqueo de capitales, encontramos a una población panameña que sabe de qué le estás hablando. Ya es algo identificado, ya es algo que quizás hace 10 años no comprendías bien en qué consistía el delito y por ende no lo veías quizás tan mal. Ya incluso lo defines, lo identificas y conoces las consecuencias. Las consecuencias para un país penetrado por el blanqueo de capitales son graves. En la medida que el ciudadano, gobierno o sector privado esté informado de qué es el blanqueo de capitales y cómo lo puede afectar directamente, yo creo que ese es el mayor triunfo que podemos destacar. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.